Sí, ayer salió la información del aumento de la tarifa, junto con también la noticia de esta segunda nota que vuelve a enviar el equipo de intendentes e intendentas en relación a la red federal, volviendo a reclamar por la necesidad que tenemos todas las localidades de interior que se vuelva a tener presente la coparticipación de este fondo compensador, para poder apalear un poco la crisis que hoy tiene el sistema de transporte. Entonces, por tercera vez en el año vamos a tener un aumento de la tarifa de colectivo, actualmente está en 700 pesos y va a tener un aumento de un 20% que se va a 840 pesos, el boleto único. ¿Todavía ya se sabe cuándo va a empezar a regir el aumento? El decreto está saliendo seguramente el día viernes y como ya estamos acostumbrados, la aplicación en sube, tarda unos 15, 20 días, así que en 20 días aproximadamente se verá reflejado fines de agosto el aumento al momento de tomarse el colectivo. En el caso del transporte con boleto estudiantil, imagino que también va a tener una suba. Sí, tiene una suba, la misma del 20%, pero recordemos que el boleto estudiantil está dentro de la ordenanza, del 25% menos, así que de 175 se va a 210 pesos el boleto estudiantil. Bueno, importante lo que decías al inicio, ¿no? Esta nota presentada, entiendo que Viedma y muchos otros municipios han sumado el pedido a Nación. Sí, a ver, ayer justamente estábamos trabajando con el equipo y veíamos que a lo largo de este 2024 aproximadamente fue un 130%, por ejemplo, de aumento en combustible y ni pensar también en lo que son los sueldos, porque todo lo que hace en relación al transporte, ¿no? La compra de nuevas maquinarias o de repuestos, todo eso impacta en la tarifa. Hoy la tarifa real de un boleto único en la localidad de Viedma tiene que estar entre 2.000 y 2.100 pesos. Entonces es ahí donde está la principal necesidad de intervención de nosotros como municipio para que todo este aumento no impacte en el bolsillo de los vecinos y las vecinas. Es por eso que trabajando muy fuerte con la empresa llegamos a un acuerdo del 20%. En el caso del transporte al Cóndor, que es otro, un tema aparte, pero también tiene que ver con el transporte, ¿siguen las mismas frecuencias y sigue el mismo monto? Sí, las frecuencias siguen siendo las mismas, son tres diarias, el recorrido también por la localidad de Viedma y el Cóndor sigue siendo la misma y el boleto también es de 1.600 pesos para los usuarios que tengan domicilio en la localidad de Viedma, comarca o allá en el Cóndor y 3.200 para los no residentes.